¿Por qué la cerveza puede protegernos de la enfermedad de Alzheimer? ¿Por qué la cerveza puede protegernos de la enfermedad de Alzheimer? Muchos estudios afirman que un consumo moderado del vino es bueno para nuestro organismo. . Siempre nos han dicho que debíamos tomar una copa de vino diaria para obtener todos sus beneficios. Sin embargo, la cerveza también podría ser un buen aliado. . Según un estudio, la cerveza podría ayudar a combatir enfermedades cerebrales degenerativas como la demencia, el Alzheimer o el Parkinson ya que contiene xanthomol. . Este es un producto químico que se encuentra en el lúpulo. Se trata de un tipo de flavonoide que tiene propiedades antioxidantes. . Esto es una gran cualidad ya que las enfermedades cerebrales degenerativas suelen ser el resultado del estrés oxidativo, entre otros factores, por lo que el flavonoide podría combatirlo. . Se ha demostrado que el lúpulo se ha usado durante muchos años por la medicina tradicional china y su componente, el xanthomol, ha sido estudiado durante muchos años. . 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